Ese día, estaba buscando y te encontré No sé que fue, pero desde que te vi, reflechaste el corazón Dime qué será lo que tú tienes que poner Mi mente a volar, y no me canso de buscarte Y no me canso de esperarte Dime qué será lo que tú tienes que poner Mi mente a volar, y no me canso de esperarte Y no me canso de buscarte Y si tú quieres, me llevo al infinito A mí, que te lo hago viejito Súbete, súbete despacito y vámonos de lento Ella llegó el momento, cómo se sienta lento Me vino que da tiempo Y vamos de lento Yo nunca te miento, lo que por ti yo siento Y dale, dale, baila, baila, se para Mueve la cintura, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá Y ese que a ti te encanta Y dale, dale, baila, baila, se para Mueve la cintura, de aquí pa' allá, de allá, pa' acá Y ese que a ti te va a encantar Dime qué será lo que tú tienes que poner Mi mente a volar, y no me canso de buscarte Y no me canso de esperarte Dime qué será lo que tú tienes que poner Mi mente a volar, y no me canso de esperarte Y no me canso de buscarte Y no me canso de buscarte Dime dónde está, dónde será, voy a llegarte Donde sea voy a encontrarte Aunque te me encontras o en la luna o en Marte Ella está llena de maldad Eso para ella es una necesidad Le gusta la intimidad Se voltea, me mira, me dice que se lo haga sin parar Mice, mami, muévelo lento, violento, te siento Cuando lo hacemos Mice, mami, muévelo lento, violento, te siento Mice, mami, muévelo lento, violento, te siento Dime qué será lo que tú tienes que poner mi mente a volar Y no me canso de buscarte Y no me canso de esperarte Y no me canso de buscándote Dime qué será lo que tú tienes que poner mi mente a volar Y no me canso de esperarte Y no me canso de buscarte No dejo de pensar en ti Produciendo Mr. Amazing Dime qué será lo que tú tienes que poner mi mente a volar Y no me canso de buscarte 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 Gracias por ver el video.